¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Aquí salvo! ¡Aquí salve la vida! ¡El cine no se olvida! ¡Vamos! ¡Enchtitivo! ¡No sabemos! ¡Estamos re mal puestos aquí, pues! ¡Vamos! 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 ¡Allá deonos a villas! ¡Sígueme! ¡Mégis a villas! Procederá a firmar la Ley Orgánica Constitucional, Tumio. A continuación, el primer mandatario procede a firmar. Señoras y señores, Chile tiene una larga tradición de organización social a través de la cual se ha llevado a cabo la participación de los más variados sectores y de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas en la vida cívica y en la actividad pública del país. Los chilenos merecen ser mencionadas como otra forma de organización social, diferentes al Estado, los cabildos y la Comuna Autónoma, el municipio de carácter vecinal, al servicio del hombre y de la familia. Señoras y señores, compatriotas. Gracias. 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 Gracias.